Escándalo en la concentración de universitario de deporte con Alexis Lallena Gómez, Ricardo Montezo, una vez más. Dicen que metió una fémina en la concentración y que el preparador físico del equipo citó al capitán Carvalho y al comando técnico para que constaten que había cometido esta indisciplina a Gómez. Lo votaron en la concentración. Otro manifiesta que es un tema de representantes. ¿Quién le creen? Una fuente fidedigna ha manifestado lo del tema de aparentemente. Una mujer en la concentración de la U. Habría metido a Alexis Lallena Gómez. La última de la Lallena Gómez. De confirmarse sería gravísimo en lo futbolístico universitario. Dio pena y la sacó barata. Gol de Atilomuelte primero, después Emiliano Suzy de Carambola, tras centro de Donald Millán, anotando el segundo tanto de... ¿Está adelantado el hombre que está delante de Carvalho o no? Lo cierto es que pudo ser mayor la diferencia y también lo cierto es que no han funcionado los refuerzos en universitario. Que estuvo para empatar poco menos. Porque como no mataba a Iesco, lo pudieron empatar. Pero que se ponga alemano más adelante es increíble. Primero acá una buena tajada de Saramón Lima. Y este es un golazo de otro partido de Christopher González. De derecha, al fin apareció González. Tuvo un alemano a los 80. Y me imagino que está en el resumen. En el resumen de mañana, muy temprano, con Ricardo Montoya en Buenos Días. La UAN ha agudizado su crisis o margen. Quédense con Pandoramba. Buenas noches. Buenas noches.